Y así llega nuestra nueva creación musical Agárrense Poné play Poné play No, la canción Vamos de nuevo ¿Está tranquilo, Yayo? Y así llega nuestra nueva creación musical Poné play la re... Poné play, pelota Tenés que apretar un botón La con... Como mierda te lo tengo que decir Incompete hijo de puta Llega a laburar un tipo a la televisión como vos Poné play La con... Una de las mejores televisiones del mundo, estamos Y tenemos a hijo de puta Poné play Poné play de una vez La creación musical Poné play ahí Lo que viene ahora Nada, nada Yo no me hago cargo de esto Cuando te sientas tan sola Y en la vida nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo Para lo que quieras Yo te doy cariño ¡Sí! Para el pobre quinoto Que le están arrancando la cabeza Con las tazas municipales No te hagas problema Ya vas a encontrar a quien coñar ¡Quinoto, vamos! Cuando lleguen esos días En que estés tirada Cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos Que quiero mostrarte Y es sin compromiso Cuando estés envuelta en llamas Y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada No da explicación Yo tengo la solución ¿Cuál? Esta es para vos No estés más caliente que una pava Y te da igual un dogo por y un taraba Esta es para vos Si estás deseando aullar como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba Entonces Esta es para vos Sí Para vos For you Dispaquetito for you Toda, toda, toda Esta es muy fuerte Esta es para vos Esta es para vos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva para infundar el sable Esta es para vos Esta es para vos La falta de esa aranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foca Entonces Esta es para vos El caballero amable Gracias.